En la pista, lote número 25, es un lote misto, son tres vacas paridas con tres crías hembra y una novilla de vientre, la novilla de vientre se encuentra preñada, el peso total para ellas es de 1.460, el peso promedio de las vacas paridas es de 333 kilos y el peso total de la vaca horra que está preñada es de 460 kilos, procedente de Puerto Boyacá, la base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 9 y 23 de la mañana, lote número 25, tres vacas paridas y una vaca horra preñada.